¿Qué es el consumo de consumo? En el tercer paza de la página 35, dice, este círculo productivo, sujeto, instrumento, objeto, sujeto, etc., de la producción en general, debe ser estudiado con detenimiento, y es cierto. Entonces, ahorita vamos a ver qué quiere decir más cuando dice producción en general. No, es para la reflexión importante hablar de producción en general, pero para la especificidad de la reflexión es fundamental no detenerse en la producción en general. Ahora, ahorita vamos a ver eso. Debe tenerse en cuenta que el sujeto, como Marx lo repite continuamente, es primariamente sujeto de necesidad o subjetividad necesitada. Entonces, la filosofía hace abstracción de las necesidades. O sea, necesita hacer abstracción de eso. Entonces, cuando uno habla de sujeto necesitado, dice, eso es la economía, está bien para la economía o la sociología, por decir, pero no para la filosofía. ¿No? Entonces, bueno, aquí Marx está haciendo filosofía. Y no está cayendo en las abstracciones en las cuales cae el pensamiento moderno. Entonces, el sujeto tiene que tener nombre y apellido, el sujeto es sujeto porque es necesitar, está sujeto a las necesidades, ¿sí se entiende? Por eso es sujeto. ¿No? Ahora bien, el sujeto capitalista está sujeto a las necesidades capitalistas, o del consumo capitalista. ¿No? Ahora, ¿a qué tipo de necesidades o de satisfacción de necesidad nosotros estamos sujetos? ¿Sí se entiende? Por eso, el sujeto, en general, se puede decir que es un sujeto necesitado, pero en concreto no lo es, porque la satisfacción de las necesidades no es la misma. ¿Sí se entiende, compañeros? Es más, por la satisfacción no pertinente a la reproducción de un tipo de subjetividad, el sujeto puede dejar de ser como sujeto. Pongo un ejemplito ridículo, chistoso, pero ¿qué ha pasado en la realidad? Que por eso lo cuento, ¿no? Un alumno que tuve en la década del 90, que estudió para profesor en una normal rural, ¿no? Después de ello, vino aquí al veje a hacer su maestría, ¿no? Que terminó la maestría, y durante todo ese tiempo, él mantuvo la reproducción de su corporalidad del modo más azteca, por decir, o más mexica, por decir. En el sentido de que la comida para él, de hacer un almuerzo y cena, era comida cuando había tortillas y frijoles y chile, etcétera, etcétera, ¿no? Si no, no era comida. Es más, él había criado, digamos, su mamá era la tortilla del comal, así he hecho, el comal. Y estando acá, decía, no, estas tortillas, no, porque no son frescas, etcétera, etcétera, qué sé yo. Bueno, bueno, logra un doctorado para irse a España, y se va a España, ¿no? Con beca, con todo, ¿no? Llega a España y no aguantó ni dos semanas. Porque decía, y tortilla, y dice, no te tortilla, o sea, sin tortilla su vida era nada. No, no, lo mandó a la fregada, pobre, y se volvió. ¿Sí se entiende? No, parece ridículo, tiene sentido. No, no, si es, digamos, en la tortilla está representado el esto del mexicano. Y es lo que dice Marx, ¿no es cierto? Aquí, en la mexicancia capitalista está contenido, ¿no? A, ¿cómo se llama? La globalización capitalista moderna. En última instancia, ¿no es cierto? Está contenido acá. En la tortilla, ¿no? Mexica está contenido en última instancia el mundo mexicano de la vida. Y sin eso, hay subjetividades que no son. ¿Sí se entiende? ¿No? Este cualquier modelo de diario, qué tonto, ¿no? En vez de comer pan francés, digamos, pan español, qué rico, y el ajo, qué paella, y ese tipo de cosas. ¿Sí se entiende, no? O sea, para la subjetividad moderna, le da lo mismo meter cualquier cosa a esta corporalidad. En cambio, para no se acredita que no es moderna, no es lo mismo. ¿Sí se entiende, no? Entonces, está en España, ¿no ve? Samuel. ¿Hace estar en España, no ve? ¿No se entiende que se ha estado en España? O sea, sí. Y se siente, ¿no? Y al principio parece un castigo, ¿no? O sea, vaya a ser a China, ¿no? Así es. Muchos amigos dicen, bueno, yo, yo, la experiencia más dura que tengo es que todo el tiempo ahí estaba con diarrea. Y supuestamente todo eso es riquísimo, etcétera, etcétera. Se dice, el problema del consumo no es cualquier... Es un problema existencial en el cual, en última instancia, se juega la vida. Un poquito más abajo dice, solo en el caso de que el objeto natural satisfactor no esté a la mano, habrá que producirlo. El sujeto, necesidad, se transforma así en sujeto productor. Ahora, fíjense, ¿no? El ser humano como sujeto. ¿Cuándo y por qué es sujeto? Y esto aparece muy bien en Marx, especialmente en los manuscritos, está bien tematizado. Pero aquí, vamos a ver, vuelve a aparecer, ¿no? El ser humano deja de ser sujeto cuando se convierte en objeto. ¿No? Se convierte en objeto cuando deja de ser sujeto productor. ¿Cuándo es sujeto? Cuando es sujeto productor. ¿Qué quiere decir ser sujeto productor? Ahí está el problema. ¿No? El ser humano es sujeto. Es sujeto quiere decir, es capaz de transformar la realidad conforme a su imagen y semejanza. Eso quiere decir. Cuando el sujeto no es capaz de transformar su realidad conforme a su imagen y semejanza, es objeto. Porque no es capaz, pues. ¿No? En el sentido de que él no es autor de su propio destino, sino que padece al destino, ¿no? O sea, alguien produce el sentido de su vida y él frente a eso no sabe qué hacer. Entonces, es objeto, no es sujeto. Cuando el sujeto es sujeto es porque es capaz de producir no solamente el consumo con el cual va a reproducirse como sujeto, sino que cuando es capaz de producir la realidad en la cual él se va a desarrollar como sujeto. Entonces, en ese sentido, la producción no tiene que ver solamente con la producción de algo allá afuera que satisfaga mi necesidad, sino que tiene que ver en última instancia con la producción de mi propia subjetividad como sujeto, en este caso como ser humano. ¿Sí se entiende? Entonces, es sujeto. De lo contrario, no es sujeto. Se vuelve objeto. ¿No? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la modernidad y el capitalismo? Cuando nosotros dejamos de ser sujetos, ¿no? En otro lugar, en otro espacio, en otras instancias, se define lo que no solamente es la realidad, sino la realidad en la cual nosotros en última instancia o nos amoldamos o estamos fuera. ¿No? Ahora, ¿por qué? Porque hemos dejado de ser productores. ¿Dónde se decide y o se define la producción en última instancia en la modernidad y el capitalismo? ¿Sí se entiende? Se define en primer mundo. El gran capital. Es quien decide qué es aquello que se va a producir, cómo se va a producir, cuándo se va a producir y dónde se va a producir. Entonces, cuando nosotros perdemos esa capacidad de definir el sentido de la producción, se difumina, se escapa que de nuestras manos la posibilidad de la reproducción de nuestra corporalidad como sujetos. ¿Sí se entiende esto? Por un lado, no es nomás consumir y por otro lado, existencialmente es clave y capital ser productor. Por eso, se dice, un país que no es capaz de producir su propio pan, esto es autosuficiencia alimentaria, eso quiere decir. ¿Sí se entiende? Sí, este, eso es verdad, por ejemplo, en un ejemplo teológico, ¿no? Cuando Dios, los hebreos, crea al hombre, supuestamente este hombre no tiene que hacer absolutamente nada. Y... no sé, no sé si sea una cuestión sarcástica o una contradicción en el mismo texto, pero más adelante dice que pastidiado de las interrogantes de su creación, lo pone a dormir, le saca una costilla y le crea un entretenimiento, entre comillas, ¿no? Posteriormente dice que hay un conflicto con el creador y que entonces los... la creación y los creados son justamente desterrados y entonces ellos que no tenían que ver con lo que era el mundo, con lo que era la realidad, con lo que era hacerse de los satisfactores, ellos empiezan a tener una cosmovisión diferente del mundo y de la realidad. Antes no tenían que hacer nada para vivir. Ahora, después de ser expulsados, pues, pues, esto está en que ellos están en el mundo del trabajo, en el que ellos tienen que realmente hacerse de medio, de vida, ¿no? Hacerse de todo lo que implicaba, ¿no? Sobrecimiento, una enmienda, el guardia, incluso las formas de lo que es. Hay una, digamos, por así decir, una primera parte en la cual en la cual ese objeto que es, que supuestamente es un humano, no era un humano, era un objeto, ¿no? Y que hasta que se viene esa ruptura es cuando deja de ser objeto y ese objeto o algo así como si lo tiene. Sí. Digamos que ese es como que la, el cambio, ¿no? De lo que realmente se está tratando de su interno, de que, que realmente lo que es importante no es, eh, propiamente, es el tomar, eh, como justificación en el sentido general, sino más bien es el que realmente nos empieza a, a reconocer que es lo que realmente hay, cuál es la verdadera problemática. No solamente es el hecho de, de situarse en el tiempo, ¿no? Y en la situación, sino más bien es, es en el sentido de entender cuál es el problema para poder enfrentar el tema. O sea, la cuestión de la productividad de la producción no solamente es, es el poder producir el objeto satisfactor de la necesidad, sino que precisamente pueda darse ese movimiento, que no sea meramente cíclico, porque entonces no estaríamos produciendo nada. O sea, no debe poderse darse ese salto con las condiciones tales como para que se pueda dar ese, ese, o ese, o ese movimiento, ¿no? como lo decía pero no propiamente es el hecho de tomarlo en cuenta, o sea, no sé cómo explicarlo. Bueno, que respecto de la primera parte de tu comentario, a ver, ¿cómo puedo decir? Se puede interpretar esta parte de, del génesis o de la creación como lo estás diciendo, pero si uno va, si uno lee detenidamente el texto con mucho cuidado, o sea, no dice la interpretación sino al texto, la cosa es bien complicada, ¿no? No es fácil así despacharse fácilmente, digamos, esto, ¿no? Bueno, en el caso de Marx, y aquí está presente ya la discusión con Hume, ¿no? Es el siguiente, los fundadores de la economía política clásica están enfrentados inmediatamente y es la pertenencia de Hume, están enfrentados a todo este tipo de interpretaciones, ¿no? Entonces, a partir de Hume se dice lo siguiente, para que nuestro conocimiento sea objetivo, ¿no? En el sentido de científico, hay que partir de juicios de hecho, vamos a partir de juicios de hecho, ¿no? Y no de estas interpretaciones o creencias acerca de lo que era en el principio y el origen, no, vamos a partir de juicios de hecho, que es aquello que está pasando prácticamente en la realidad, ¿no? Y a partir de eso, vamos a ver cómo es que se puede deducir a la comprensión de distintos fenómenos que acontecen en la realidad, es un poco lo que está haciendo Marx. Entonces, dice, poquito más adelante lo va a decir bien clarito, ahora estoy en los gruntes, ¿no? Va a decir, se ha puesto de moda entre los teóricos de la economía política partir de la tematización de la producción, también vamos a partir de la producción, o sea, vamos a partir del juicio de hecho y de ahí vamos a ver qué se puede deducir y cómo posteriormente y finalmente nos enfrentamos a esto, ¿no? Entonces, es, digamos, el modo como está operando Marx. Entonces, a las interpretaciones, por ponerlo, digamos, o mejor, a las cosmologías, cosmobiciones, metafísicas, mitos, y demás cosas, en principio las ponemos en suspensión, ¿no? Y a ver cómo es que se puede, cómo se llama, este, enfrentarse después, pero primero vamos a partir de los juicios de hecho y en la tematización con la economía política de su tiempo, empieza normalmente con el problema de la producción, por eso está empezando con el problema de la producción y en la reflexión metodológica ustedes van a ver cómo va a retomar eso, dice, parece el método de la economía política de su tiempo, no está haciendo su método, empezar de generalidades para desde las generalidades como el problema de la producción y de la población arribar a conceptos simples y abstractos y después de eso hacer el retorno a partir de conceptos abstractos y simples para elevarse a las generalidades por decir, ¿ven? Entonces, está describiendo eso, entonces, le seguiremos a Marx en su, en la forma de la tematización, entonces, no es una elección, digamos, arbitraria, a ver, ¿por dónde empezamos? No, vamos a empezar por cuando ellos piensan y a ver, ¿qué pasa? ¿qué ondas? por decir, ¿no? Y digamos, en la línea esta, Hinkgelamer muestra cómo es que Marx recupera a Hume en este sentido, vamos a partir de juicios de hecho, ¿no? Todas creencias existen, hay, a ver, ¿no? Pero primero vamos a partir de eso. Ahora, estoy ya en los grumbes, ¿no? Que lo que siempre estamos haciendo al contrapunteo, lo que dice Marx, lo que dice Duce, en la página 4. Entonces, se acuerdan ustedes antes de que termine este, el anterior semestre, nos pasamos comentando la primera página de, este, la introducción, ahora nos pasamos a la segunda página. Así, ¿cuándo terminaremos, la próxima década? ¿Ah? No, sí, pero, retomo la página 4. Para que tenga sentido desde el final de la página 5. Voy a leer, dice, al final de la página, sería la página 3, donde dice introducción. A los profetas del siglo XVIII, lo está tomando de modo irónico, no son profetas, pero son lo que están anunciando, o sea, 1700, sobre cuyos hombros aún se apoyan totalmente Smith y Ricardo. Este, este individuo del siglo XVIII, que es el producto, por un lado, de la disolución de las formas de sociedad feudales, y por el otro, de las nuevas fuerzas productivas desarrolladas a partir del siglo XVI, 1500, ¿no? Se les aparece, esas palabras tienen que manejarlas bien ustedes, ¿no? Como un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado. O sea, los prejuicios del presente lo están transponiendo al pasado. Dice, no como un resultado histórico, sino como punto de partida de la historia, ¿no? Entonces, Marx ha hecho una revisión de la historia para ver qué es un resultado, pero para estos cuates es un punto de partida, es al revés. ¿Sí se entiende, no ven? Según la concepción que tenían de la naturaleza humana, el individuo aparecía otra vez, ¿no? Como conforme a la naturaleza en cuanto puesto por la naturaleza y no en cuanto producto de la historia. Y más de la mente dice, hasta hoy esta ilusión, el individuo es algo producido históricamente, es algo puesto por la historia, ¿no? No es algo natural. Y los grandes teóricos del capitalismo dicen que es algo natural, ¿no? Estaba viendo una entrevista entre Milton Friedman y un entrevistador, ¿no? Y le dice, pues usted, ¿cómo puede pensar de que, ¿cómo se llama? Habiendo tanta hambre, ¿no? Tanta gente miserable, tanta pobreza, ¿no? Y por un lado y por otro lado, gente que tiene cualquier cantidad de dinero, ¿no? dinero está para despifar todo eso, pueda pensar usted de que la codicia es buena, ¿no? Y la respuesta de Milton Friedman es, pero así lapidaria, yo contundente, ¿no? Pongan en YouTube Milton Friedman y les va a salir cualquier cantidad de, ¿no? y el modo como argumenta él, dice, es un hecho claro y prístino de que nada en la historia de la humanidad se ha logrado sin codicia. No, los perjuicios del presente los emite a toda, es decir, no solamente la codicia es buena, no solamente este, el codicioso es el exitoso o el triunfador, sino que si no fuese por la codicia no habría habido en modo alguno de esas dos. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? ¿Sí se entiende? No, entonces así piensan, así razonan esta gente, o sea, el codicioso que durante toda la época medieval era mal, era un pecado, era mal visto, ahora es bueno, ¿no? O sea, es bueno ser codicioso, es como decir, oye, qué codicioso que eres, qué bueno, que te va a ir muy bien en la vida, es más, contágiame un poquito de tu codicia por decir, para ser más codicioso, ¿no? ¿Sí se entiende? A ver, esta ilusión, bueno, y está siendo la crítica en el siguiente paso, cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más aparece el individuo, entonces, produce unas historias ad hoc para eso, ¿no? Ben-Ur, fue Ben-Ur porque era codicioso, porque él estaba de envidia contra su amigo que era romano y era un tribuno, entonces, él también quería hacer tribuno, entonces, por eso se opuso, que la la la, todo eso, ¿no? Y, pues, ya, que me estoy inventando, por decir, ¿no? Adán era codicioso también, entonces, por eso se opuso a Dios y por eso quiso comerla y así sucedimos, o sea, me puedo inventar todo, o sea, desde esa perspectiva puedo hacer una reconstrucción de la historia y qué tonto que soy, porque yo no soy codicioso, ¿no? Y por eso lo tengo hasta ahora, digamos, no soy rector de una universidad por decir mínimamente debiera haber sido y algo así, no, y así sucesivamente se podría decir. Sigo más abajo. Solamente al llegar al siglo XVIII con la sociedad civil y pone la sociedad civil, bueno, ya habíamos visto de qué es Burger League que es el Schacht, ¿no? Este, más adelante ¿cómo se llama? Voy a traer el original en alemán y vamos a ir viendo a cada paso las palabras, ¿no? Sociedad burguesa, no es sociedad civil, ¿no? Hasta el traductor aquí, digamos, se equivocó. Las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados, como una necesidad exterior, pero la época que genera este punto de vista, es decir, el punto de vista aquí sería el locus, ¿no? Denunciación. El punto de vista es el lugar privilegiado del individuo desde el cual, ahora, desde el individuo, o sea, no desde la individualidad, sino desde el individuo como egocéntrico, egoísta, ahora se observan todas las relaciones humanas, ¿no? esta idea del individuo aislado es precisamente aquella en la cual las relaciones sociales han llegado al más alto grado de desarrollo alcanzado hasta el presente. Ahora, es un tipo de desarrollo, más adelante, especialmente en la capital, Marx va a hablar al respecto, porque de toda forma de vida humana no se deduce el tipo de individuo que ha producido por un lado Europa, por otro lado la modernidad y por otro lado el capitalismo. ¿Ustedes entienden? No es el mismo tipo de individualidad o de individualismo. ¿No? No es lo mismo. La institución llamada individualidad tiene la historia de la humanidad, pero, culturalmente, no toda civilización produce el mismo tipo de individualidad. ¿No? más adelante dice, ¿no? En el caso de la sociedad burguesa, la sociedad es el contexto en el cual un ser humano se desarrolla como individuo. No es al revés. Sí. La producción por parte de un individuo aislado fuera de la sociedad y pone ahí entre guiones hechos raros que bien puede ocurrir cuando un civilizado que potencialmente posee y ahí en sí las fuerzas de la sociedad se extradía accidentalmente en una comarca salvaje el caso de Robinson. ¿No? Antes de llegar a la isla esa él tiene todas las costumbres de un individuo burgués. ¿No? Y por eso puede hacer él las cosas que un individuo burgués haría como hacer un diario y una contabilidad ¿No? Etcétera, etcétera. ¿No? Dice la producción por parte de un individuo aislado fuera de la sociedad no es menos absurda que la idea de un desarrollo de lenguaje sin individuos que vivan juntos y hablen entre sí. Entonces un bebé que acaba de nacer del vientre materno que se lo aísla se muere no se desarrolla como humano. Entonces para desarrollarse como humano necesita en la modernidad de la sociedad y fuera de la modernidad necesita de una comunidad humana. Entonces se puede desarrollar como ser humano. ¿Sí se entiende? No hay que detenerse más tiempo en esto ni siquiera habría que rozar el punto si esta tontería entonces la economía política parte de esa tontería o sea parte del hecho del individuo como si fuese un producto de la naturaleza. ¿Sí se entiende? Eso es una tontería. El individualismo burgués la tematización es una tontería. Para entender al individuo burgués primero hay que entender históricamente el modo como es que él aparece. ¿No? Y esto dice ha sido introducido seriamente en plena economía moderna por Bastiat, Carey y Proudhon. Bastiat y Carey son intelectuales de la economía política burguesa pero Proudhon no. Proudhon es socialista. No se acuerdan si aquí aquí está Proudhon es socialista socialista francés ¿no? entonces dice aquí está en la página 34 de Rordhort está hablando de cómo se llama las condiciones gracias a las cuales él escribió los grumbes o sea Marx escribió los grumbes está comentando los dobles tan exterior como la esperanza depositada en el turbulento año de 1858 supuestamente iba a haber una gran crisis económica que iba a devenir en una revolución parece a primera vista el otro motivo que impulsara Marx a redactar sus grumbes su aspiración a ajustar cuentas con el hermano falso del movimiento obrero socialista el prudonismo o sea no todo socialista o no todo marxista es cuatro digamos muchos son malhermanos o falsos hermanos está diciendo este cómo se llama Marx así escribió es una carta a Weidemeyer está hablando de la contribución a la crítica de la economía política de 1957 es el libro de Ruzgol dice en esos dos capítulos de la contribución se destroza al mismo tiempo sus fundamentos al socialismo prudoniano el comunismo debe deshacerse antes que nada de ese falso hermano ¿no? hay muchos socialistas y marxistas que son falsos hermanos por un lado de Marx y por otro lado de digamos los socialistas o los revolucionarios inclusive los marxistas etc etc en el presente ¿sí se entiende? y se dicen marxistas etc etc en la en el último libro de Cinque Lama que estoy editando va a salir por acá voy a hacer una introducción voy a hablar de uno de estos falsos hermanos y es bien famoso y publica libros sobre Marx todo eso ¿no? y por decir esa erigía ustedes van a ver cómo me van a caer tiros y frallados ¿no? pero yo aprendí de Marx si uno mismo se priva a sí mismo de decir las cosas uno mismo está poniendo acá a la policía y entonces desaparece la posibilidad del pensamiento crítico ¿sí se entiende? el problema no es denunciar ¡purgón! ¿no? que Stalin en el pasado el problema es ahora ¿quiénes son los falsos hermanos? de los socialistas de los obreros de los campesinos ¿no? de los marxitas etcétera etcétera ese es el problema que nos van a caer nos van a caer ya nos están cayendo hace rato que nos están cayendo pero cada vez es peor ¿no? como dicen en México lástima Margarita ¿no? a Prudón entre otros les resulta naturalmente cómodo explicar el origen de una relación económica cuya génesis histórica desconoce es el problema de la historia entonces mucha gente habla de los pueblos originarios sin saber la historia ¿no? y grandes intelectuales del primer mundo sin conocer la historia se despachan fácilmente por eso hay que conocer bien hay que ir a las fuentes no hay que ir a los comentadores hay que ir a las fuentes para saber hablar bien en términos de filosofía de la historia o sea desconocen la génesis histórica en términos de filosofía histórica mitologizando que a Adán y a Prometeo se les ocurrió de repente la idea y entonces fue introducida está diciendo Marx es como si yo dijera ¿no? no es porque Marx se revolucionó porque Marx era un intelectual comprometido todo eso porque un día a él se le ocurrió hablar de la lucha de clases y habló de la lucha de clases y lo defendió es falso no es que a Marx se le ocurrió a ver, a ver ¿qué tipo de lucha hay en la realidad? ah, es la lucha de clases ah, cientos obreros y burgueses no sino que él, Dios en la realidad es el producto de pensar en la realidad que se le ocurre pero no a él antes ya habían hablado en muchos otros es conocer la historia ¿si se entiende? o sea, cuando alguien habla de un concepto duro y fuerte en su obra no es porque se le haya ocurrido a él ¿no? sino es porque ha pasado prácticamente antes en la realidad entonces a partir de ello se puede tematizar y estoy en la página 5 por eso cuando se habla de producción se está hablando siempre de producción en un estadio determinado del desarrollo social de la producción de individuos en sociedad estamos utilizando la palabra producción en general estamos siguiendo a Marx el modo como él está pensando el problema el hecho de que estemos hablando de producción en general no quiere decir de que en última instancia cuando nosotros estamos hablando de producción en general siempre estamos hablando de la producción en un determinado estadio del desarrollo de la producción ¿si se entiende? ¿no? hablar de la producción en general es una abstracción es una abstracción pertinente ¿no? pero eso presupone no solamente estadios del desarrollo de la producción sino que eso también presupone que estamos prácticamente ubicados en un lugar en un estadio ¿no? del desarrollo de la producción ¿si se entiende? nos gusta o no nos gusta es el tiempo histórico que nos tocó vivir entonces ahora viene la cita que Dussel cita cuando empieza a exponer aquí está en la página 29 en la página 29 acá Dussel empieza con una gran cita podría aparecer y ahí está en la tercera línea de la página 5 ¿si se entiende? 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 entonces para que sea corta la cita Dussel este hacer al bus de corte nosotros vamos a leerlo completo porque es mejor leer completo podría parecer por ello que para hablar de la producción a secas deberíamos o bien seguir el proceso de desarrollo histórico en sus diferentes fases o bien declarar desde el comienzo que estamos ante una determinada época histórica por ejemplo de la moderna producción burguesa la cual es en realidad nuestro tema específico pero todas las épocas de la producción tienen ciertos rasgos en común ¿no? entonces para volver a nuestro esquemismo esta es una forma de producción esta es nuestra forma de producción esta es nuestra forma de producción esto es lo que es de común a toda secas y aquí se le dan las especificidades digamos esto es lo común a estos dos modos de producción esto es lo común a distintas formas de producción ¿no? y cuando lo que es común y o general lo problematizamos lo tematizamos lo pensamos ¿no? lo fundamentamos se constituye en lo esencial ¿si se entiende? antes de tematizarlo es lo común y o lo general ¿si se acuerda? la producción en general es una abstracción ¿ven? es una abstracción acá quiere decir lo siguiente entonces lo que es común a todo acá vivió y no se paga ¿no? entonces para hablar de la producción en específico yo en concreto también tengo que hablar y a veces tengo que empezar por lo que es la producción ingenera otra vez nombre y apellido ¿no? no es nomás hablar de la producción porque es producción de qué en concreto producción de algo o producción en general ¿si se entiende? ¿no es? entonces es una abstracción y estoy abstrayendo ¿no? en la realidad en concreto no existe es una producción de la razón ¿si se entiende? es un concepto ¿no? o sea al principio digamos vacío y poco a poco le voy dotando de contenido entonces aparece con sentido pero una abstracción que tiene sentido o que tiene un sentido ¿si? o sea no estoy haciendo abstracción por hacer abstracción tiene sentido ¿no? es una abstracción pertinente a la razón en tanto pone realmente desde libre lo común y fija y nos ahorra así una repetición sin embargo lo general o lo común extraído por comparación es a su vez algo completamente articulado y que se despliega en distintas determinaciones esto que es común a todas estas formas de reproducción en esta forma de reproducción tiene un tipo de especificidad y o de relación acá igual acá igual ¿si se entiende? ¿no? entonces eso a priori yo tengo que saber ¿no? es el pasaje de la docción del ser a la docción del adolescente ¿no? y por eso es que lo que está presupuesto en esta forma de tematización es esta forma de racionalidad siempre estoy buscando qué es aquello que está presupuesto en esto y cómo esto está conectado al mundo de la vida en el cual estoy haciendo la investigación siempre estoy preguntando yo sospechando ¿qué está presupuesto? ¿qué está presupuesto? por decir aquí está presupuesto un tipo de relación social ¿no? ¿qué está presupuesto en la relación social? está presupuesto digamos contradicción de clases ¿qué está presupuesto en la contradicción de clases? que necesidades en el uno de vivir en el otro de producir ganancias ¿qué está presupuesto en la producción de ganancias? y así sucesivamente ¿si se entiende? ¿no? uno siempre está ¿no? vuelta de tuerca siempre está yendo yendo más adentro más abajo más a lo profundo ¿si se entiende? es parte de la racionalidad dialéctica hasta que llega un momento en el cual ¡pum! la razón toca con la pala roca dura ya no puede ir más atrás ¿si se entiende? ¿no? después tanto cabal, cabal y llega ¡pum! ya no se puede ya no se puede entonces dice he llegado a un plano esencial a partir del cual ahora puedo retornar en la investigación ¿si se entiende? ¿no? entonces puedo empezar a explicar cómo es que he llegado ahí ese es el problema del retorno y empieza el problema de la explicación algunas de estas determinaciones pertenecen a todas las épocas otras son comunes solo algunas ciertas determinaciones serán comunes a la época más moderna y a la más antigua y así sucesivamente un poco me salto más abajito las determinaciones que valen para la producción en general son precisamente las que deben ser separadas para tematizadas para verla especificar cómo es que en este caso la producción capitalista sea desarrollada a fin de que no se olvide la diferencia esencial por atender solo a la unidad la cual se desprende ya del hecho de que el sujeto la humanidad y el objeto la naturaleza son los mismos toda forma de producción presupone un sujeto y en este caso un objeto presupone ahora el modo como se relacionan tiene que ver con las formas en concreto como aparece la producción por eso podemos distinguir a las distintas formas de producción y o etapas y o estadios de lo que sea la la producción en este olvido decide por ejemplo toda la sabiduría de los economistas modernos que tal es una ironía hay que saber detectar cuando Marx está hablando irólicamente en vez de decir en esta confusión o en este naquerío o en en esta en este engaño etcétera decide la sabiduría en este olvido decide toda la sabiduría y porque escriben chonchononotes está de moda escribir chonchononotes si no es así un bodoque entonces no es un gran manual por decir entonces escriben escriben entonces con cualquier cantidad de erudición supuestamente son sabios entonces dicen en este olvido decide toda la sabiduría de los economistas modernos que demuestran la eternidad y la armonía de las condiciones sociales existentes entonces lo que la falta de conocimiento la falta de investigación lo suplen con la imaginación son grandes no encuentro la palabra serían fabuladores o fabulistas que hablan con muchas ¿ah? 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 se cruzan mucho a las fábulas ¿no? entonces y como son lógicas y coherentes tienen sentido y la gente creen eso más abajo ninguna producción es posible sin un instrumento de producción aunque este instrumento sea solo la mano es el problema de la tecnología o la técnica ninguna es posible sin trabajo pasado acumulado todo tipo de habilidad presupone acumulación de conocimiento de trabajo de habilidad de sabiduría etcétera etcétera no es que alguien nace con la sabiduría innata no digamos todas las habilidades nuestras hoy presuponen las habilidades Platón Aristóteles etcétera etcétera y por eso entre comillas podemos aparecer como más inteligentes que ellos si se entiende o sea en toda habilidad humana está presupuesta acumulación de habilidad de conocimiento etcétera etcétera no por eso es que no se puede tomar al conocimiento digo al trabajo humano como mera acción física porque no lo es por eso digamos no cuánto se paga a los jardineros que arreglan los jardines los árboles y las flores de los paseos del pedregal y normalmente son gente de cómo se llama de Xochimilco ¿no? entonces les pagan como si fuese mano de obra solamente o sea fuerza de trabajo nada más pero no se dan cuenta que detrás de ello está la acumulación milenaria de ese tipo de gente que han vivido milenariamente ¿no es cierto? desarrollando ese tipo de relación con este tipo de dimensión de la realidad en este caso digamos natural ¿no? las flores las plantas etcétera etcétera y por eso van a pasar a ver que se consigan de jardinero a un tipo que ha vivido toda su vida en el desierto no es mera mano de obra por decir no es mera fuerza de obra la bota si se entiende ¿no? pero para la capital hay que hacer tabula rasa de ello si se entiende ¿no es? o sea no tomen consideraciones ¿no? que hay es un poco lo que aparece ahora en la en la tecnología ¿no? es parte del fetichismo dice Jinkieland todos nosotros decimos que la lavadora lava la ropa es falso la lavadora no lava la ropa quien lava la ropa es el trabajo acumulado de las lavadoras y los lavadores que lavaban que han producido el conocimiento con el cual se produce esto y cuando decimos la lavadora lava estamos haciendo abstracción y o negación de todo esto que está contenido en el accionar de la lavadora ¿si se entiende? es problema del fetichismo igual el avión vuela es falso el avión no vuela pero no nos damos cuenta y hablamos así ¿si se entiende? es parte del fetichismo ¿por qué? porque nosotros mismos no reconocemos lo que está contenido en el tipo de trabajo perdón en el producto de tal o cual tipo de trabajo por ejemplo para la preparación de las tortillas y o de los de las quesadillas etcétera etcétera no es la habilidad solo de la muchacha que está haciendo esto es el trabajo acumulado milenariamente de una cultura que al final se expresa en este tipo de habilidad y eso no valoramos que tomamos eso gracias a los prejuicios de la modernidad como es natural ni en el parto hay como se llama habilidad natural eso es falso y así sucesivamente ¿si se entiende? entonces la modernidad y el capitalismo necesita que hagamos abstracción de todo eso para que no valoremos el trabajo humano y si valoremos a la tecnología a la ciencia de la tecnología y por eso el trabajo humano es cada vez no solamente más despreciado sino y se levante y hasta la robotización lo puede ridiculizar por decir ¿si se entiende? ¿no? pero gracias a Benjamin sabemos que eso lo cuanto más industrialización y o robotización hay en la producción de objetos para el consumo y o la satisfacción de las necesidades menos sirven para la vida ¿no? lo que sirve para la vida es aquello que presupone directamente a la intencionalidad puesta por el trabajador en el acto de la producción eso lo dice Benjamin a partir de Marx otra vez es el problema de la producción consumo ¿si se entiende? el tema está cada vez más interesante ninguna es posible sin trabajo pasado acumulado aunque este trabajo sea solamente la destreza que el ejercicio repetido ha desarrollado y concentrado en la mano bueno aquí ponen el salvaje el capital entre otras cosas es también un instrumento de producción es también trabajo pasado a objetivarlo entonces el capital en general presupone la acumulación de trabajo y de naturaleza impago de los pueblos originarios y ahí volvemos al problema de 1492 ¿si se entiende? no tematizado por Marx pero que no tenemos que tematizar eso sistemáticamente por eso hablamos de la acumulación pre-originaria en la página 6 y aquí nos vamos a quedar en el segundo párrafo dice en el segundo párrafo la línea 2 la producción es siempre una rama particular de la producción ¿no? entonces cuando hablamos de la producción en general siempre estamos presuponiendo una forma de producción o un modo de producción en última instancia digamos el modo de producción capitalista estamos presuponiendo eso porque estamos hablando de lo que sea la producción en general entonces cuando hablamos de la producción en general en última instancia siempre estamos produciendo una forma de concreto específica ¿si se entiende? y eso no hay que ¿cómo se llama? no hay que perder de vista finalmente un poco más abajo la producción tampoco es solo particular por el contrario es siempre un organismo social determinado que me voy a inventar la producción no se trata no solamente en el campo digamos los campesinos que están en relación con la tierra o en la fábrica no es un organismo si el hecho de que sea posible en el campo y en la fábrica no es porque existe una forma de producción que hace una forma de vida posible una forma de vida que hace posible eso es siempre un organismo social determinado un sujeto social que actúa en un conjunto más o menos grande más o menos pobre de ramas de la producción ¿no? es como este fíjense ustedes en las grandes construcciones los edificios ¿no? los albañiles empiezan a veces 6 a veces 7 de la mañana a trabajar ¿no? entonces antes de las 6 digamos 5 y media o digamos antes de las 7 digamos 6 y media o 6 ¿no? las marchandas ya están ahí con su comida con su con su atole etcétera etcétera están llegando los tipos están comiendo ¿no? o a la hora de la comida ¿no? bajan ¿no es cierto? y están ahí igual las martesinos de frescos en luz etcétera etcétera ¿no? ¿qué presupone es que las marchandas no caen del cielo con su comida ¿no? alguien tuvo que ir haber ido a la central de abastos ¿no es cierto? a comprar los ingredientes con los cuales en la casa de las marchandas han cocinado para este llevar la comida ¿no? pero alguien tuvo que haber este llevado esos ¿cómo se llama? esos ingredientes a la casa de la marchandta y después de la casa de la marchandta a ¿cómo se llama? al edificio donde están construyendo etcétera etcétera y así sucesivamente o sea no fueron desnudas las marchandas fueron vestidas compraron en algún lugar este su su ropa alguien tuvo que haber producido y así sucesivamente ¿sí se entiende? ¿no? entonces no solo puede tematizar o tratar de modo de modo toda forma de producción implica en última instancia un organismo ya sea social o cultural o comunitario que funda las condiciones de posibilidad gracias a las cuales es posible una forma de producción en concreto ¿eh? está de modo de incluir como capítulo predio a la economía una parte general que es precisamente la que figura bajo el título de producción ¿eh? entonces todo el mundo empieza con eso a ver vamos a empezar con eso a ver a ver qué onda a ver qué pasa ¿qué sucede? ¿sí se entiende? pero después de eso va a soper con eso y va a empezar por el dinero la tematización del dinero y otro tipo de doctores y así sucesivamente ¿sí se entiende? o sea el problema del método ahorita no lo tiene claro está ensayando el método ¿no? entonces por eso no se puede decir que el método de Marx está aquí está tematizando problemas relativos al método ¿sí se entiende? y de este capítulo o de esta introducción hice una lectura pero así con lupa detallada y escribí un comentario por eso puedo decir y cuando llegamos al parágrafo del método y lo dice Marx ¿no? el método de la economía política está en la página 20 20 ¿no? de los grundis dice el método de la economía política no dice el método dialéctico de la economía política no dice mis reflexiones relativas al método está tematizando problematizando la economía política dice el método de la economía o sea ¿cómo ella procede metodológicamente? nunca está diciendo mi método ¿sí se entiende? y él ha ido vamos a volver a leer es posible que me he equivocado pero cuando he leído así con lupa nunca dice bueno señores entonces este es nuestro método o gracias a nuestro método pues ya hago esta conclusión nunca dice eso ¿sí se entiende? por eso no se puede decir que aquí está el método de Marx ¿sí se entiende? otra hipótesis dura entonces la gente lee ingenuamente el método de la economía política ¡ah! aquí está el método de Marx falso ¿no? y aquí paramos y si nos siguen cayendo ¿qué nos cae? ¿qué vamos a hacer? no se entiende no se entiende dejando